El Teniente Alcalde de Hacienda, José María Bellido, y el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Luis Martín, han destacado hoy que los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo han dado el visto bueno al proyecto de consolidación y adaptación parcial del edificio municipal del pabellón multiusos del Parque Joyero, para ser el centro de exposiciones, ferias y convenciones de Córdoba. El Teniente Alcalde de Hacienda elogia la celeridad y dedicación de todos los técnicos de urbanismo en este proyecto, de manera que posibilitan que se cumple con el ritmo previsto y con la aprobación al proyecto básico y permite avanzar en el objetivo de que se sigan cumpliendo los plazos establecidos en el pliego de condiciones. Con esto le damos cumplimiento y por eso el llamamiento es al optimismo y a que todo el mundo se sume a este proyecto, que es un proyecto que al final va a ser bueno para todos los cordobeses y para todos nosotros y para la ciudad, porque va a permitir, como también se decía en la memoria del centro de ferias, atraer negocio a la ciudad, atraer inversiones a la ciudad y que al final todo esto genere un crecimiento económico y en mayor y mejor empleo para todos. El Edil de Hacienda también comenta que el plazo para la redacción del proyecto de ejecución acabaría en la primera semana de noviembre, después de que el anuncio relativo a la obra ya se publicó en boletín para ganar diez días en el proceso. Y una vez que se anuncie la licitación, son 42 días para recepcionar las ofertas de los interesados. Asimismo, está pendiente la firma con la Diputación del Convenio, con la participación en el conjunto del proyecto, no solo en la obra, sino también en el coste de redacción, con un mínimo de tres millones de euros, al tiempo que recuerda que en el Ayuntamiento hay una partida presupuestaria para poder destinarlo al proyecto de 13 millones de euros, que está disponible para poder licitar en el momento que sea necesario.